¡Míster Bean! Un auto para Irma. ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Justo en el frente! ¿Quién es este? ¿Irma? Hola, Vinny ¿Le gusta? Sí, muy lindo Paso por ti en un rato No es necesario, tengo mi propio auto, gracias ¿En eso? Es un buen auto, de hecho ¿Ah, sí? Déjame mostrarte un verdadero auto De acuerdo, déjame ver Nuestro almuerzo, recuerda Solo tengo una hora del santuario de burros Aquí está la llave, ahora entro Spoiler Neumáticos Oh, sí Maxi neumáticos Y ventanas polarizadas No está mal, supongo Ahora enséñame por dentro Oh, muchas gracias Oh, sí, muy lindo Ah, y mi música No, no, está muy alta Dije que la música está muy... alta Genial, ¿no? Es genial Pues, muchas gracias Me bajaré De hecho, este auto es muy lindo también ¿En serio? Veamos con quién decide regresarse Irma ¿Qué? De grosero Bien Veamos ¿Tu almuerzo? Estoy ocupado Bien, ¿por dónde comienzo? Ajá Un spoiler Excelente Nadie verá a través de eso Mmm, qué rico Oh, ya está Excelente Veamos Ya sé ¡Tadam! Todo lo necesario Listo Excelente Ahora necesitamos algo mejor que eso ¡Hola! No tardo Ya quedó Muy bien Listo Sí Yo también tengo un auto genial Oh, sí Muy bien Me llevaré esto Siguiente parada Siguiente parada Ahí está De miedo Oh, mira quién es Wow Hola, hola Sí, las cosas están muy bien por aquí, gracias Sí, bastante bien Oh, pero qué grosero Oh, hola Irma ¿Puedo llevarte en mi fabuloso auto? Oh, Irma, Irma Para Loti Bien Muy bien Muy bien, muy bien Vámonos Hmm ¿Todo bien? ¿Todo bien? Oh, oh Sujétate Oh, qué peligroso Alguien debería recoger eso Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahí vamos Oh, no Oh, no Qué bollos ¿Qué tal, Irma? ¿Quieres que te lleve? Adiós ¡Deprisa! ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Pero qué he hecho? ¿Qué he hecho? Esto es un desastre Listo Mucho mejor Oh Interesante Hola Hola Pero mi trabajo Helados Se me hizo tarde ¿Puedo llevarte, Irma? Muy bien Gracias No hay problema Ahí vamos Santuario de burros Ya llegamos Gracias Que tengas linda tarde Solo un momento Hola Así Así Ay Ay, no Adiós, Vinny Pero qué día ¿Puedo llevarte, Irma? 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 ¡Gracias!